¿Cuánto sabes de la tabla del 3? ¿3 por 1 es 6? ¿3 o 1? Perfecto, es 3. ¿Cuánto es 3 por 2? ¿8? ¿6 o 9? Perfecto, es 6. ¿Cuánto es 3 por 3? ¿9, 6 o 12? Perfecto, es 9. ¿Cuánto es 3 por 4? ¿7, 12 o 15? Muy bien, es 12. ¿Cuánto es 3 por 5? ¿18, 15 o 12? Correcto, es 15. ¿Cuánto es 3 por 6? ¿18, 9 o 24? Muy bien, es 18. ¿Cuánto es 3 por 7? ¿21, 18 o 10? Sí, 21. ¿Cuánto es 3 por 8? ¿12, 28 o 24? Bien, 24. ¿Cuánto es 3 por 9? ¿29, 21 o 27? Sí, 27. ¿Cuánto es 3 por 10? ¿13, 30 o 15? Bien, es 30. ¿Cuánto es 3 por 11? ¿31, 29 o 33? Sí, 33. ¿Cuánto es 3 por 12? ¿36, 33 o 39? Bien, es 36. ¡Perfecto! Te espero en el próximo reto. ¡Yuhu! ¡Oh!